Bueno, pues acá estamos de nuevamente y pues nosotros seguimos. Y pues aquí las chicas van a hacer ator de elote, ¿va? Sí, ator de elote. Van a hacer ator de elote. Ahí está doña Cris y desahogando. Y acá están las chicas ya desgranando ya, ¿se diga, va? Sí, sí. El día de hoy sí tenemos oficio. Oficio. Oficio que se diga oficio. Pero a la vez es rico también porque uno lo va a tomar. Ah, sí, van a disfrutar los muchachos. Sí, eso van a venir a tomar. No le vamos a dar almuerzo hoy. Hoy no hay almuerzo. Primero un plato de mango, después un plato de ator. ¿A qué le gusta la ator de elote acá? A mí me gusta. ¿A todos? Eso es lo bonito. Sí, porque no se desperdicia. Sí, no se desperdicia. Hay otros que hacen el ator de elote y luego doran como unos y se lo echan encima. Bien rico. Como que el plato de ator va bien adornadito. Sí. Hay unos que sí le echan, ¿qué? ¿El ator, sí? Sí. No hay otros que le echan como tomate encima, como que no es ese. Ah, no, es el ator blanco que le echan como tomate, frijol. ¿Frijol? Ah, frijol también. Sí, el frijol también. Sí, eso tomo yo. Es el ator de masa, ¿verdad? El ator que le echan frijol adentro. Pero ese es el ator de masa. El ator de masa sin maceta. Eso lo vamos a licuar y ya sale así licuadito, bien finito. Ya solo se hace un ator. Y aquí hay más elotes. ¿Pero va a qué? ¿Dónde tenemos? Hay bastante. ¿No se corta? Sí. 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 Sí, sí se corta. ¿Tú solo uno? Ajá. ¿Qué de ustedes han hecho todo? Yo no. Yo solo sé que a veces se... Yo solo he visto cómo lo preparan. ¿No ha hecho usted también? No, yo solo he visto cómo lo preparaba mi abuela. Yo lo hago así con... Lo hacía con mi ñaquita. Ah. Solo sé que... Este... Primero licúan lo que son los... El elote. Ajá. Y luego lo cuelan, va. Ajá. Tiene que caer solo el... Solo el juguito. Ajá. Y la cáscara se da para... Sí. La cáscara se queda para un lado. Ajá. Así lo he visto yo que lo hacen. Y luego lo empiezan a cocer, le echan azúcar y ahí moviéndolo. Moviéndolo. A modo de que no se queme. Se echa leche, pues. Sí. Cierto. Así se va a mostrar más. Ay, Dios mío. Y así nos va el día de hoy. Sí. Hoy se nos tocó. Hoy sí. Oye, pues... Hoy unos tocó sí. Se regalaron unos gelones, pues. Aprovecharlos. Hay que aprovecharlos a hacerle algo. Que se le haga, pues. Y vamos a... No va a ir a tres nos regalas para que se seca, entonces no está bueno. Bueno, no vamos a ver. Sí, cierto. Nos regalaron, pues. Ajá. Ajá. Cierto. Nos regalaron. Cuando es regalado hay que aprovecharlo. Sí, hay que aprovecharlo. Lo íbamos a cocer así y hacerlo como elote loco, pero no se podía, va. No, ya está sasoncito ya. Ya está sasoncito. Cosa solo para politos está bueno. Bueno, pues. Ahí. Ahí está. Norma, miren, ve. Ya. Ella también va avanzando. Oye, si no le tocó a dar. Sí. Claro que sí, pero no me tocó que saliera a mí en este cuarto. Pero ya no mero. Ya no mero. Ya no mero. Solo a mi hijo le tocó que ir. Sí. Solo a tu hijo. Entre cuatro rápido sales. Ah, sí. Rápido va a salir. Y aquí hay dos desahujando. Ella se va a dar un día con su hijo. Sí, es cierto. Es un delote, ¿verdad? Sí. Más cuando está tiernito, bien rico, se siente. No, pues no. Ah, la granja. Y ese puede, el que tiene buenos dientes. Lo come todavía, ¿va? Ay, Dios mío, está bueno. Para sal, pues el que tiene dientes. Sí, pues. Pues así como yo no. Así, así como usted. Yo soy, como que ahorita nací. No. Así le digo. Como un bebé, le digo. Así le digo a la yeme. Y no, usted no tiene dientes, pues no. Ya no van a salir, le digo. Ya le van a salir. Ya van a salir, ya van a salir, no sé ni bien. ¿Qué es lo que tiene aquí? Ay, bien. Chistosa que es. Qué bueno que le crecen los dientes a uno. Qué chulo, se miren los deloteos aquí, ¿ves? Sí. Bien de granada. Y son bien grandes, ¿verdad? Sí. Peor, si comes así maíz, cuando lo que es, cuando lo que es, cuando lo que es, cuando lo que es, está tan agua, la luz, ve. Ajá. Se tosendo y hacer tortillas. Usted hambre, está aborotando ya. Hambre, está aborotando ya. ¿Su antojo que está enciendo? Sí, su antojo. A mí me gusta comer la tortilla camada. Pero hay algunos no va. Sí, déjame la persona que no les gusta. Hay algunos que no comen eso hasta que ya está bien, se quito el maíz. A veces porque dicen que no abunda mucho. Sí, no abunda. Y es cierto, no abunda. No, no se lo comen así, no que esperan. No abunda. No se lo comen así, no que esperan que se lo que es seco. Pero ya, no, ya cuando terminan mis cofíes, yo le he desgajado la silla. No ponen huevos, no nacen. Sí, ponen, pero no sirven huevos. Sí, pues. Sí, pues. Sí, es cierto. Qué bueno saber que todos esos patados son mis hijos. No, así les traigo la rica, pues. Que todos vivían en una sola casa, todas nosotras y yo. Uno se jala el pelo, el otro se jala todo. ¿Las hermanas sí son? Sí. A uno la manda a lavar y a otro los tres, solo la manda en el patio. Hasta pleito, ¿sale? Porque sí, hermano, no se sienta nada. Y solo a mí me manda. Cierto, pleito, ¿sale? Solo con el teléfono y tu papá. Solo con el teléfono. Ya tiene su mamá ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya vamos a ver a su mamá. A ver, ya vamos a ver a la mamá. Bueno, seguiremos en breve. Bueno, pues ya se licó todo el... Porque la colita ya, aquí es como se escurre. Esto lo que está arriba, ven, la caracita, no lo se va a echar. No, eso no. Es el bagacito. Es el bagacito que está en el... Disculpen ahí por el movimiento. Se durmió. Se durmió el estabilizador, tiene sueño. ¿Está cabeceando? No sé si el teléfono del estabilizador tenía sueño. Porque está grabando. Porque está grabando. Porque está grabando. Yo creo que no, fíjate. Ah, bueno. Ahí está. Típico de Guatemala, uno tiene que meter la mano. Ah, sí. Todo come en la noche de madres. Ah, sí. En cualquier cosa, por ejemplo, sazonar la carne, igual uno tiene que meter la mano. Y yo he visto varios tiktok que condimentan sus cosas con la mano. ¿Qué tal llega es? No se puede poner guante uno. No, no se puede. La iba a probar y ya agarró. Sí, eso sí es cierto. La rosa es todo. Alagra bastante. Me agasta. Esto se lo comen los pollitos. Sí. Es que no se pierde. No se pierde. Salió bastante. Sí. Yo pensé que no iba a salir mucho. Pura leche, señor. Pura lechita. Vamos a ver. Vamos a acabar todo eso. Ahí finito va abajo ya. Ah, sí. Ya no están los... Ya solo para ponerlo. Sí, ya solo. Ah, como dice doña Cristi, después de esto, todos nos salimos afuera porque solo ella se va a quedar con la olla. Porque si no vamos a ojearlo. Tal vez no ojearlo, pero tal vez se va a ralear. Se corta. Después sale pura agua. Ajá. Ajá, pura agua. Pura caldo. No sale espesito. Es que hay un trabajo así. Ahí está. Sí. Y si ella solo ya va a estar distraída aquí, no todo. Solo ella. No, si te acuerdas, por mi culpa, a mí yo solo estaba rotando la cara. Sí. Ahí va a estar ella atorpeando. Sí. Ahí fue la culpa de ella, ¿no? Sí. Por eso yo a mí no me voy a dar. ¿Ya? Sí, porque así estaba diciendo. Bueno, ahorita lo vamos a colar. Cuando ya se va en el fuego, ya no vamos a gastar nadie. Aquí solo ella saca todo. Todos los quiero para afuera. Fuera, fuera. Ni la leche, yo soy el trabajo. Ni yo. Y pues al final. Sí, el final va a ser aquí. Ajá. Y después se va a enfocar cuando ya lo estemos tomando. Sí, ya. Ya, mi mamá. Con los chicos. Con los chicos. Cuando estén todos, mi papá va a estar tomando. Sí, es cierto. ¿Ves ahí? Sí. Ahí está el pichel. Está muy espeso, va. Tiene todavía. Anda, el baño. Echamos un poquito aquí. Vaya, ahí está. Ahí vamos. Sí. Eso, doña Cris, si uno no lo cose rápido, lo deja ahí, se pone amargo, va. Se amargo. Se pone amargo. Si uno lo echa con toda esa chinga, no pasa. Sí, no pasa. Se pega, ¿verdad, mamá? Se raspa mi garganta. Se posolieron a buscar, mamá. Sí, es cierto. ¿Verdad que para hacer tamalitos sí se llevó esto? Sí, pero en el motor se hace más finito. Más finito. ¿Pero la verdad que de ese, con un sema, se pueden hacer otras cositas que se hacen fritas? ¿Cuál? Cascales. Ah, sí. Cascales. Cascales. Esa no, esa no. No, es en el comal. Cascales, ¿no? ¿No había escuchado eso ya? Cascales. No, no. ¿No? No. Son como tortitas. Ajá. Es en ese, en puro horno se cocen en el puro comal. Ah. Usted lo encuentra con hojas de banano. De banano. Y pan de elote que hacen las mujeres. El que lo sabe preparar sale rico. Ajá. El que no, no. Pura tortita doradita. Ajá. Es pan de elote. Y ahorita se lo hacen en el comal y así en aceite. Sí, doradito. Entonces, los tamalitos de elote ya al otro día uno los dora en el fuego. Sí, con cafecito. Con caje, con yumbo. Con caje, con yumbo. Con caje, con yumbo. Con yumbo. Con yumbo. Con una coca ya salida. Ah, la verdad, ya hay dos apoyos ya. Ajá. Sí, era una. 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 ¿Quién prefiere la coca? Sí. ¿Usted viene? ¿Y en yummy? ¿Coca, papi o café? Sí, sí. Ella está parada aquí conmigo. ¿Usted qué quiere? ¿Coca, papi? Yo quiero chichi. Yo quiero chichi. Va. Fue el último que se echó ahorita. Sí. Ajá. Ahí está. Ahí va, pues. Ahí está. Ah, la gremia. Sí salió bastante. Sí. Aquí está el desperdicio, pero no se va a desperdiciar porque se van a ganar a los pollirios. Ay, Dios. Los pollos los comen. ¿La vamos a amontonar los pollitos? Ay, Dios mío. Ni dos veces. Ni pa' tanto. Ahí está. Ahí está. Lo último. Bueno, pues. Yo quiero esto, pero el de abajo, ¿cómo quedó? Coladito. Ajá, coladito. Ajá, coladito. El puro juguito del... Térense los fritos. Ahí está. Ya quedó seco, ¿ya? Ya. Ahí. Bueno, pues. Así es como quedó. Así. Muévanlo un poquitillo con algo ahí. Para verlo de abajo, porque ahí son los pumas. Ah, sí. Ahí está. Ahí está. Ahí está, ahí está. Ahí está, ahí está. Ahí está, ahí está. Ahí está, ¿eh? Ahí ya quieres que saquen las pumas. Sí, sí. Ahí está. Pura leche, mamá. Si quieres tú vas a leche, ella, leche. Ay, qué rico. Directo me va a dejar. Sí, sí. 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 Bueno, aquí fue el final, porque nosotros nos vamos a salir de aquí de la cocina. Váyanse. Váyanse. Sí, váyanse. Bueno, nos despedimos y nos vemos en el próximo video. Adiós. 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 Adiós.